Un gran Santa Clara que se iba a plantar acá en nuestras canchas. Siempre complicado, pero bueno, por suerte sacamos la ventaja en el primer tiempo de dos goles y supimos mantenerlo en todo el partido. Al igual que el torneo pasado, al igual que viene sucediendo, por ahí arrancan de menor a mayor. Tuvieron ahí en medio del torneo una mini racha de varios partidos sin ganar. Pero bueno, finalmente, faltando una fecha, están recontra clasificados, Fede. Sí, logramos el objetivo una fecha antes que era clasificar entre los ocho. Estamos ya arriba, queda una fecha, trataremos de hacer un gran partido en Esperanza. Vamos contra el puntero, así que bueno, trataremos de clasificar lo más alto posible. Y en cuanto al partido, creo que se dio muy trabado, más que nada el segundo tiempo, que pudieron llegar a empatar una de otras jugadas, pero lo supimos mantener. Algo que por ahí está bueno destacar de este equipo, Fede, es que están con muchas bajas, sobre todo en los últimos partidos, y que sin embargo el equipo sigue saliendo adelante y sigue ganando partidos. Sí, creo que tenemos la suerte de tener un gran plantel. Jugadores que le toca jugar su primer partido, como Nacho Aloga, que hizo de gran manera el domingo pasado y de vuelta. Estamos tratando de limpiarnos todos los jugadores de cinco amarillas. A mí me tocó cumplir la semana pasada, así que bueno, por suerte podemos cumplir con los jugadores de las amarillas con el objetivo cumplido de clasificar. Y tal como pasó el año pasado, me da la sensación de que apuntan en todos los play-offs, que es donde de alguna manera hay que llegar de la mejor manera, Fede. Sí, tal cual. Sabemos que para llegar a eso tenemos que tener una buena campaña primero, que creo que lo hicimos, por ahí los resultados en algunos momentos, como me preguntaste antes, no se nos daban, pero creo que hicimos lo que entrenábamos, jugábamos bien, no se nos daban la victoria, pero bueno, muchos empates. Ahora que van a venir los octavos finales a un partido, vamos a tener que trabajarlo mejor para que ese empate se transforme en victoria. También escuché que hablabas con un colega acerca de la Copa Santa Fe, que es también otra cosa que se les viene, y que me imagino que también apuntan todos los cañones ahí. Sí, tal cual. Nosotros sabemos que el primer cruce, no tenemos la fecha todavía bien programada, supuestamente a fin de mes, sabemos que el rival va a hacer progreso otra vez. Duro, como el año pasado, pero bueno, estamos trabajando ya sobre el rival, y ojalá que la ventaja y desventaja que vamos a tener en un par de partidos juntos, porque van a estar juntos con los octavos de final, calculo, pero bueno, van a ser para los dos iguales, ¿no?